¿De la nada o de la nada al amor? Una pregunta abierta. Poco a poco, a través del desarrollo de la comunicación, se aclarará la razón por la cual he escogido esta pregunta como título. Directamente y sin ninguna introducción, quisiera mencionar que el objetivo de la presente comunicación es llevar a San Juan de la Cruz, a través de su obra, Subida del Monte Carmelo, a comunicarse con un destinatario nuevo, bastante fuera de lo común o de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Dicho destinatario nuevo, se encuentra actualmente entre los miembros más doloridos del cuerpo de Cristo, los refugiados, los desplazados, los marginados y otros más, que han perdido todo y se quedaron sin nada y viven en los rincones y situaciones más miserables del mundo. Sí, con esta comunicación se busca presentar al místico de la nada a quienes verdaderamente no tienen nada, ni casa, ni tierra, ni paz exterior o interior. Acercar a San Juan de la Cruz, a los lugares donde la gente sufre interior y exteriormente del silencio de Dios. A personas que creen, pero su fe está en la oscuridad, porque la esperanza está lejos de ellos y la caridad entre los seres humanos cada vez se hace más pobre. A gente que tiene un pasado destruido, un presente miserable y un futuro que ya no les pertenece, porque ya no está en sus manos, ni tampoco saben en las manos de quién o de qué. Un barco, un coche, un avión, unos traficantes, un mar, una frontera, una tierra ajena. El santo de la nada tiene que tener en la subida del Monte Carmelo una palabra que decir a esta gente. Lo que pasa es que muchas veces con nuestras lecturas de la obra y de manera no voluntaria, limitamos sus destinatarios a una sola categoría. Las personas que poseen algún bien, sea temporal, moral o espiritual, y para avanzar con más prontitud en el camino del Señor, tienen que dejarse purificar de todo lo que no les conviene. Y así, se excluiría del mundo sanjuanista a una categoría de personas que no tienen nada de lo que desposeerse. Esta forma de leer la subida está relacionada mucho con el concepto de la nada, que en definitiva es la expresión sanjuanista por excelencia. Muchas veces, y abordando el tema de la nada, nos encontramos con tres interpretaciones. La primera interpretación hace referencia a las cosas en sí misma, es decir, se fundamenta en la necesidad de renunciar a todos los bienes temporales, morales y espirituales para quedarse en un estado de privación en la nada. La segunda interpretación hace referencia al valor que damos a las cosas, y en este caso, la nada significaría renunciar a la deificación de los bienes. La tercera interpretación presenta la nada como fruto de la libertad, interior y exterior, lo que significaría vivir aún poseyendo bienes como si no las tuviéramos. Estas tres interpretaciones encuentran su fundamento y razón en muchas frases y expresiones del santo en la subida del Monte Carmelo que a lo largo de esta semana estamos escuchando. Sin embargo, este tipo de interpretación da la sensación de que existe un prerequisito necesario para entrar en el contacto con la doctrina de San Juan de la Cruz, el poseer algo. Si presentásemos estas tres interpretaciones concretamente a los refugiados o desplazados, nos encontraríamos ante el mismo caso que el santo presenta en el tercer capítulo del segundo libro de la subida del Monte Carmelo. Si a uno que nació ciego, el cual nunca vio color alguno, le estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo, aunque más le dijesen, no entendería más así que así, porque nunca vio los tales colores ni sus semejanzas para poder juzgar de ellos. En otros términos, ¿de qué le serviría la enseñanza de San Juan de la Cruz si la limitamos a ciertos esquemas cerrados en el tema de la purificación? Lo que menciona el santo en el texto citado nos empuja a pensar en la necesidad de romper con la exclusividad de algunos esquemas y buscar un mensaje accesible para las diferentes categorías de personas. Para hablar de la nada como fruto de una sana purificación, es necesario tener en cuenta dos verdades. La primera, experimentar el amor de Dios, y la segunda, la unión con Él. Vivir en la nada no es siempre vivir en el amor y en unión con Dios. Para San Juan de la Cruz, el amor es el fundamento que enraiza al hombre en la unión perfecta con Dios. El objetivo final del amor no es poner al hombre en la nada. Sin embargo, la nada puede ser la manifestación de una entrega total a Dios si se vive como fruto de una experiencia de amor. O también puede ser el lugar o la ocasión donde el hombre se abra al amor de Dios. Si el amor es la razón de todo el camino de la unión con Dios, pues no importa mucho si precede o es posterior a la experiencia de la purificación, lo cual hace del esquema manifiesto en la subida del Monte Carmelo un esquema dinámico. En él hay dos verdades absolutas, el amor de Dios y la unión con Él. La nada puede ser o la consecuencia del amor o la ocasión para encontrar el amor. A partir de esta forma de ver el libro de la subida, podríamos vislumbrar que el santo en su doctrina reservó un lugar particular para estas personas. El camino que recorrería los refugiados y desplazados con San Juan de la Cruz no respetará mucho el orden presentado en la obra. Su acercamiento al libro de la subida pasaría primero por el segundo y tercer libro, donde el santo habla de la privación de todos los bienes temporales, morales y espirituales. En los dos últimos libros, estas personas se sentirían identificadas perfectamente con muchos pasajes presentados por el santo. A partir de aquí, se puede considerar que la clave para este primer acercamiento sería la identificación. Los refugiados y desplazados sabrían a qué se refiere el santo cuando habla de caminar en la oscuridad de la fe. El alma, para haberse de guiar bien por la fe, dice el santo, no solo se ha de quedar a oscuras según aquella parte que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal, sino que también se ha de cegar y oscurecer también según la parte que tiene respecto a Dios y a lo espiritual. Ellos sufren el silencio de Dios y el silencio de la humanidad. No esperan que Dios les hable en visiones, locuciones o apariciones. Ellos desean ver a Dios simplemente en el otro, en la humanidad. Entenderían perfectamente el santo cuando habla de la necesidad de no poner la memoria en lo que uno oyó, vio, tocó, olió y gustó, en lo cual se le ha de pegar alguna afición, dice el santo, a hora de dolor, a hora de temor, a hora de odio o de vana esperanza y vano gozo y vanagloria. A pesar de que la memoria sea para ellos el único lugar de refugio, saben que refugiarse en ella es pura ilusión y que solo encontrarán una falsa paz o tranquilidad, porque con todo lo bueno que puede ofrecerles, les recuerda la miseria del presente y la oscuridad del futuro. Para ellos, lo mejor es lo que el santo dice, poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. El silencio se transforma en su única esperanza. Es el único lugar donde Dios podría hablar y ellos podrían escuchar. Los refugiados y desplazados se identificarían de manera concreta con lo que el santo enseña sobre la purificación de la voluntad, que encuentra su gozo en los bienes temporales, que son las riquezas, títulos, estados, oficios, hijos, parientes, casamientos. Su realidad les hace ver que están en la nada, son vagabundos en el mundo, sin oportunidad de ser fecundos o productivos, sin posibilidad de desarrollo. Sufren la experiencia de vivir en una familia dispersa o reducida. Se verían reflejados en las palabras de Juan de la Cruz cuando habla de la purificación de los bienes naturales, hermosura, gracia, don aire. En realidad, son ellos quienes han comprobado que todo es pasajero, todo es engaño. Lo que está hoy, mañana no estará. Nada es estable bajo el sol. Reconocerían la verdad que está en las palabras del santo cuando enseña de la necesidad de purificarse de los bienes sensuales. Es que miran alrededor y ven que el propio gusto ya no hace parte de su existencia. Ellos no han escogido ni la tierra, ni la casa, ni la ropa, ni la comida, ni la compañía. Al acercarse al segundo y tercer libro de la subida, los refugiados y desplazados se encontrarían en sintonía con el santo. Esta sintonía podría tener su fundamento en que el santo siempre le estuvo presente en su mente al escribir la subida del Monte Carmelo. Nunca han sido olvidados. Y para que esta idea no quede a nivel de hipótesis o probabilidad, vamos al texto y veremos que esta gente estuvo presente bajo dos formas. Gracias.